En el vídeo de hoy os voy a enseñar a hacer unos pompones como este, pero utilizando estas maquinitas, ¿vale? Yo he comprado esta, que viene de cuatro tamaños. Lo he comprado por internet, lo he comprado en una página de Facebook que se llama Territorio Crochet y la chica vende así muchas cositas para hacer manualidades, para hacer ganchillo, para todo ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, pues eso, he comprado estos que vienen cuatro, ¿vale? Entonces os voy a enseñar a hacer, a usar este tipo de máquinas. Vamos a hacer uno de estos, de los más pequeñitos. Lo único que necesitamos es lana o hilo y unas tijeras. Yo voy a usar este que es más gordito y como veis va cambiando de color. Así va a salir el pompón de colores. Vamos a ver cómo se hace. Lo primero que hay que hacer es separar las dos partes y ahora empezar a enrollar el hilo. Así. Así, ¿veis? Cuando esté así ya bien lleno, se corta, lo cerráis y hacéis exactamente lo mismo con el otro lado. Se enrolla, se enrolla, se enrolla, hasta que esté bien llenito. Cuando tengamos las dos partes terminadas, veis que esté bien llenito, se cierra bien. Y ahora, lo que queda súper fácil, cogemos las tijeras, las metemos, veis que hay un huequito, las vamos metiendo por ese huequito y vamos cortando. Tenemos que cortar todos, todos los hilitos. Cuidado, que no se abra. Y se corta también el otro lado. Y os tiene que quedar, ¿veis? Algo así. Y ahora, con un trocito de hilo, lo que hay que hacer es, mirad, meter el hilo por medio. Y atarlo fuerte. Así. Yo lo que hago siempre es que le doy una vuelta al otro lado. Y lo ato bien. Y ya solo queda abrirlo y separar las dos partes. ¿Veis? Y ya tenemos el pompón terminado. Ahora ya, si se os ha quedado algún hilito más largo, un poco tal, pues con las tijeras lo vais recortando un poquito para que se quede todo más o menos igual. Pero, ¿veis? Algo así os tiene que quedar. ¿Veis? Como lo he hecho con lana de esta, que va cambiando de color, está de colores. Si queréis hacer medio de un color y medio de otro, lo que podéis hacer es poner la mitad de un color, por ejemplo, este azul y este blanco. ¿Vale? Bueno, pues nada. Espero que os haya gustado y que os suscribáis a mi canal. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!